No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido para no perderte más historias musicales como esta. Además, déjanos un comentario y cuéntanos que famoso fallecido te gustaría recordar en un video especial. Chico Navarro, cuyo nombre real era Bernardo Midnick, nació el 4 de septiembre de 1933 en Santa Fe. Su vida estuvo marcada por su amor y pasión por la música desde temprana edad. Su carrera despegó cuando se unió al grupo musical Club del Clan en la década de 1960. A partir de entonces, su estrella brilló con luz propia. Con una carrera que abarcó décadas, Chico Navarro dejó una huella indeleble en diversos géneros musicales. Desde boleros y tango hasta jazz, rock, cumbia y pop, demostró su versatilidad artística. Su legado incluye casi 700 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en himnos temporales transmitidos de generación en generación. Además de su impresionante trayectoria musical, Chico Navarro fue distinguido con varios premios y reconocimientos a lo largo de su vida. Recibió el premio con éxito y fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 2014. Su contribución a la música trascendió fronteras y generaciones. En sus últimos meses, Chico Navarro enfrentó un deterioro de salud que lo mantuvo en una silla de ruedas. A pesar de su lucha contra las adversidades, su sonrisa y pasión por la música nunca se apagaron. Su última aparición pública fue en noviembre de 2022, cuando su hijo compartió una foto juntos durante el Mundial de Qatar, celebrando un triunfo de la selección argentina. La partida de Chico Navarro deja un vacío en el mundo musical, pero su legado perdurará a través de sus composiciones y melodías. Recordemos y celebremos la vida de este talentoso artista que dejó una huella imborrable en la historia de la música. ¿Gustaría homenajear a un famoso fallecido en un vídeo especial? Déjanos un comentario con tu sugerencia. En un futuro, podríamos recordar a esos artistas que marcaron nuestras vidas y cuyas melodías siguen resonando en nuestros corazones. En resumen, Chico Navarro, un gigante musical que trascendió géneros y generaciones, nos dejó a los 89 años el 18 de agosto de 2023. Aunque su causa de muerte aún es un misterio, su legado perdurará en la música y los corazones de sus admiradores.